Los hijos del rey Carlos III, Harry y William, mantuvieron una relación super fría en la coronación de su padre, el rey Carlos III, el pasado sábado en la abadía de Westminster. Tanto así, que se ignoraron durante toda la ceremonia. Casi ocho meses después de que se le vieron juntos a los dos interactuando y hablándose en el funeral de su abuela la reina Isabel II, la historia en la coronación de su padre Carlos III fue totalmente diferente, ya que no cruzaron ninguna palabra pese a estar a metros de distancia. Mientras el primero en la línea de sucesión al trono británico, William, el príncipe de Gales y su esposa Kate Middleton ocuparon la primera posición de la fila en la abadía de Westminster junto a sus hijos Charlotte y Louis. Harry, muy por el contrario, estuvo relegado en la tercera fila junto a sus primas Beatriz e Eugenia de York y junto también a sus esposos. Él, desde la tercera fila, solamente tiró unos vistazos hacia la primera fila en donde estaban sentados su hermano y su familia, pero solo fue hasta ahí. La actitud fría y distante entre los dos príncipes corrobora la versión que levantó la revista People en donde comentó que Harry no se habría visto con William cuando el pasado marzo tuvo que asistir a Londres a hacerle frente al juicio que levantó contra el medio internacional Associated Newspaper. Harry acudió a la coronación de Carlos III vestido con un atuendo civil y aunque lució algunas de sus insignias obtenidas durante su carrera militar, no portó uniforme como si lo hizo su hermano mayor, William, el príncipe de Gales, quien durante la ceremonia estuvo sentado junto a su esposa Kate Middleton y sus hijos Charlotte y Luis, como mencioné anteriormente, en primera fila. Desde donde presenció cada parte de esta importante ceremonia que tiene más de mil años de antigüedad y también tuvo un rol importante al jurarle lealtad a su padre, el rey Carlos III en nombre de su familia y de toda la aristocracia británica. Al finalizar la ceremonia y dar inicio a la procesión de vuelta al palacio de Buckingham en donde estaba Carlos Camila acompañada de su hijo William de Kate Middleton, de sus nietos y otros miembros de la familia real británica en donde volverían al palacio de Buckingham para hacer el saludo oficial en el balcón a los mil asistentes, se supo que Harry partió directo desde la abadía de Westminster hasta el aeropuerto para partir así a California al cumpleaños de su hijo mayor Archie. La pregunta que cabe luego de este día tan importante para el Reino Unido, toda la familia real británica e incluso muchas naciones en el mundo es ¿Cuándo será la próxima vez que Harry y su papá vuelvan a reencontrarse? ¿Será posible que el rey Carlos III logre sanar las evidentes heridas emocionales que afectan a su hijo Harry y así acercarse a su familia? ¿Harry tendrá la intención de buscar algún tipo de acercamiento con su papá, con William a fin de que sus hijos también tengan convivencia con sus otros primos y otros miembros de la familia? ¿O será esta la última vez que Harry se involucre en una actividad de la familia real británica y centrará así entonces su vida junto a su esposa Megan y sus hijos en Estados Unidos? Amanecerá y veremos.